Hola en esta presentación veremos las transacciones relacionadas con el ciclo de cuentas por pagar transacciones de cuentas por pagar. Y registraremos estas transacciones de acuerdo con la ecuación contable que es que son activos iguales pasivos más patrimonio. Al final de esto, podremos enumerar las transacciones que involucran cuentas por pagar y registrar las transacciones que involucran cuentas por pagar utilizando la ecuación contable. Vamos a revisar y enumerar las transacciones, vamos a ver nuestra ecuación contable, vamos a tener un saldo inicial, enumerar las transacciones afectadas durante una transacción en particular, y luego tendremos un saldo final. Para hacer esto, queremos recordar nuestra ecuación contable que ha sido activos iguales pasivos más patrimonio, luego vamos a tener nuestra lista de cuentas dentro de esa área en que los activos incluyen efectivo, cuentas por cobrar, suministros, pasivos, acuerdos con cuentas por pagar, ahí es donde nos enfocaremos más en este momento, luego, la sección de equidad incluirá el capital y todo el estado de resultados, que son ingresos y gastos. Tend en cuenta que toda la cuenta de resultados se encuentra en esta sección de patrimonio. Actualmente tenemos capital del propietario. Pero si fuera una sociedad, sería capital de sociedades, y si fuera una corporación, sería capital de los accionistas. La esencia del patrimonio como total será la misma en el sentido de que todo el estado de resultados estará representado dentro del patrimonio al considerarlo a través de la ecuación contable. Actualmente tenemos activos totales de 50.000 que equivalen a pasivos totales de 50.000 de ese efectivo de viga como activos y capital como pasivo en el lado del patrimonio y el pasivo. No hay ingresos netos en este momento, ingresos netos calculados como ingresos menos gastos. Recuerde que estaremos concentrados en el ciclo de pago. Así que esto va a ser un ciclo, no estamos viendo las transacciones solo por fecha aquí. Pero por ciclo, que a menudo es muy práctico. Porque uno, esa es a menudo la forma en que lo hacemos en la práctica, lo que significa que vas a trabajar y podríamos trabajar en un ciclo particular como el ciclo de cuentas por pagar, y lidiar con los mismos tipos de transacciones para especializarnos de alguna manera. Y es más fácil aprender en ciclos debido a que esos procesos son parte de un conjunto de transacciones vinculadas. Así que conoces las transacciones que van juntas al hacer esto, y al hacer eso, puedes resolver problemas en los que tienes que asumir lo que sucedió antes. Así que habrá problemas más adelante en los que básicamente dirán, ya sabes, tienes que pagar algo a cuenta. Y tienes que asumir que la transacción anterior tuvo lugar, tienes que saber en tu mente cómo se relacionan estas cosas. Entonces, si pasamos por Biosicle, eso lo ayudará a lograr ese objetivo. Primera transacción, vamos a decir comprar suministros a cuenta. Si revisamos nuestra lista de preguntas, vamos a decir si el efectivo está afectado. ¿En este caso? No, porque lo compramos a cuenta, entonces vamos a preguntar qué recibimos, en este caso suministros. Así que tenemos suministros, eso está aquí, va a ser un activo, por lo tanto, el activo va a subir porque tenemos más de ellos, entonces la única pregunta es cuál es la otra cuenta. No es una disminución del efectivo porque no pagamos en efectivo, y, por lo tanto, debemos estar haciendo algo en otro lugar que serán cuentas por pagar, por lo que las cuentas por pagar aumentarán en la misma cantidad. ¿Cómo sabemos eso de dos maneras? Uno, sabemos que los suministros aumentaron. Y si los suministros subieron en este lado del signo igual, entonces las cuentas por pagar deben estar subiendo en ese lado del signo igual. Esa es una forma en que sabemos que el 350 está aumentando, también sabemos que las cuentas por pagar son algo que no nos gusta. Así que lo malo está subiendo, debemos más dinero después de esta transacción. Por lo tanto, las cuentas por pagar están aumentando. Aquí está esa transacción donde tenemos este saldo, saldo inicial y lo que realmente hicimos, lo que significa que aumentamos los suministros y estamos aumentando los pasivos. Eso es un aumento en los activos totales y un aumento en el pasivo total, y eso significa que la equidad seguirá siendo la misma. Entonces, dentro de esta transacción, vemos que los activos aumentarán en esos 315 pasivos que aumentarán en esos 315. Por lo tanto, los activos son iguales a los pasivos y al patrimonio de esa transacción en particular. Sin impacto en los ingresos netos. Luego necesitamos la fila total, lo que significa que vamos a sumar lo que sucedió la última vez o cuáles fueron los desequilibrios iniciales más la transacción actual nos dará el total, por ejemplo, teníamos efectivo antes, más cero sigue siendo el 50 mil. Las cuentas por cobrar, no había ninguna, todavía no hay ninguna, los suministros eran cero, estamos agregando los 315 para llegar a 315. Las cuentas por pagar eran cero, estamos agregando los 315 para llegar a 315, el capital era 50 mil, estamos agregando cero para llegar a 50 mil, los ingresos, las comidas para automóviles todo cero antes de que no pasara nada, todo sigue siendo cero después de eso si tuviéramos que sumar los activos, pasivos y patrimonio. Los activos tienen efectivo de 50 mil y suministros de 315, para un total de este 530 50 mil 315. Y el pasivo tenía 315 para cuentas por pagar y capital 50.000, para un total de 50.00315. Sin efecto sobre los ingresos netos. ¿Por qué? Debido a que compramos un activo, si hubiéramos comprado un gasto, o si hubiéramos consumido un gasto, entonces sería una disminución de los ingresos netos. Pero cuando acabamos de comprar los suministros, aún no los hemos consumido para ayudarnos a generar ingresos y, por lo tanto, será un activo. Tenga en cuenta que no tiene nada que ver con el hecho de que lo compramos a cuenta en lugar de pagar en efectivo en cuanto a porque no lo estamos gastando. No lo estamos gastando, porque compramos suministros de un activo que aún no se ha consumido, y lo gastaremos en el momento en que se consume, no en el momento en que pagamos en efectivo, necesariamente. La próxima transacción, vamos a decir que pagó por compras compradas en el pasado en la cuenta 315. Así que aquí está nuestro equilibrio inicial ahora. Así que nuestros saldos iniciales son los mismos que teníamos en la diapositiva anterior. Y ahora vamos a decir que pagamos por algo que compramos en el pasado. Entonces, la primera pregunta es el efectivo afectado, vamos a decir que si pagamos la palabra clave que se paga cada vez que dice pagado, podemos asumir que el efectivo está bajando. Y luego podemos pensar en cuál es la otra cuenta. Ahora, muchas veces un problema realmente dirá sabes, pagamos por suministros en el pasado o algo así, o pagamos por suministros a cuenta en el pasado, y ellos realmente te darán los suministros y luego podríamos pensar que deberíamos estar haciendo algo con los suministros. Pero, por supuesto, si dice a cuenta o si dice algo que decimos que lo hicimos en el pasado a cuenta que es un término clave a cuenta significa cuentas por cobrar o cuentas por pagar, en este caso cuentas por pagar. Si se trata de cuentas por pagar, en este caso, que lo es, entonces sabemos que debe estar bajando por al menos dos razones. Uno, el efectivo bajó y el efectivo está en este lado o en el lado izquierdo del signo igual. Y si estas son las otras cuentas afectadas en el lado derecho del signo igual, entonces dos deben estar bajando. También sabemos que el crédito por pagar debe estar bajando. Porque lo pagadero representa lo que le debemos a un tercero a un proveedor, y este número representa que debemos dinero y estamos diciendo dentro de esta transacción que hemos pagado dinero pagado, lo pagamos, y por lo tanto la cantidad que debemos, debe bajar. Así que podemos verificarnos dos veces y deberíamos verificarnos dos veces para ver que este número está bajando y verificar toda nuestra transacción de esa manera. Vemos lo que sucede, entonces vamos a decir que el efectivo está bajando y vemos que los pasivos están bajando. Así que el efectivo está disminuyendo aquí, tenemos los pasivos que disminuyen en ese lado, vemos que los activos totales van a ser iguales a los pasivos totales para esta transacción en particular. Entonces vamos a ver el total aquí. Saldo total simplemente bajando los saldos. Ahora el efectivo que tiene 50 mil antes de que estemos restando el 3 mil 315 para llevarlo a 49 mil 685 cuentas por cobrar era cero antes de que todavía cero después de que los suministros fueran 315. Antes de 315 más cero es 315. 315. Tenemos cuentas por pagar fue de 315. Antes de ahora estamos restando 315 para reducir ese equilibrio a cero. Este es el tipo típico de patrón que veremos cuentas por pagar, puede que no sea justo uno al lado del otro donde compramos algo a cuenta y luego lo pagamos. Podríamos comprar varias cosas a cuenta y pagarlas en algún tipo de cuotas. Pero normalmente veremos compras y luego pagos y deberíamos poder emparejarlos a través del historial de la cuenta. Luego tenemos capital 50 mil más cero 50 mil e ingresos, gastos y gastos, todo cero antes de todo cero después de eso. Luego, si tuviéramos que sumar nuestros activos, nuestros pasivos y patrimonio, los activos totales son efectivo 49 685 y 315, totalizando 50 mil, y los pasivos y el patrimonio ahora son cero en el pagadero y 50 mil en capital para hacer un total de 50 mil. Ningún efecto en los ingresos netos, ningún efecto hasta ahora en los ingresos o gastos. La siguiente transacción compró auto service a cuenta para 16. Así que vamos a comprar auto service. La primera pregunta se ve afectado el efectivo, vamos a decir que no, porque lo compramos a cuenta, por lo tanto, serán las cuentas por pagar las que se verán afectadas, a menudo pienso en lo que recibimos es la segunda pregunta en nuestro proceso de pensamiento, ¿qué obtuvimos? Y eso podría no ser tan útil cuando estamos mirando la ecuación contable. Pero a menudo es más útil cuando llegamos a débitos y créditos, me pondría en la práctica de decir que obtuvimos. Y en este caso, tenemos servicio automático. Ahora el servicio de automóviles no está comprando el automóvil, no es un activo, por lo tanto, será un gasto aquí en la sección de equidad. Ahora los gastos, vamos a pensar que solo van en una dirección. Ahora, por lo general, cuando pensamos en débitos y créditos, solo suben, podemos pensar que solo suben aquí, pero estamos viendo esto en relación con la sección de equidad. Entonces, los gastos son algo como algo que no nos gusta, es reducir el patrimonio total, puedes pensar en el patrimonio total en términos de que el estado de resultados vaya de la misma manera que el ingreso neto. Por lo tanto, el ingreso neto se calcula como ingresos menos gastos. Por lo tanto, los gastos solo aumentan. A medida que aumentan los gastos, reducen los ingresos netos y reducen el patrimonio total. Entonces, cuando estamos considerando un gasto en términos de la sección de capital, vamos a decir que va a disminuir el capital. Ahora sé que es un poco confuso cuando pensamos en los gastos en términos de la ecuación contable en términos de la sección de capital. Pero cuando llegamos a débitos y créditos, siempre van a ir en la dirección del débito. Y esperamos que conozca los gastos bastante bien, porque trabajaremos mucho con los gastos, generalmente hay más gastos que cualquier otro tipo de cuenta. Así que tendremos una buena idea de lo que están haciendo los gastos. Por lo tanto, el gasto del automóvil disminuirá, y tenemos que hacer algo con otras cuentas, no pagamos en efectivo, no se cobrará que esté bajando, será la responsabilidad. Ahora sabemos que la responsabilidad va a ser, lo siento, la responsabilidad se verá afectada y aumentará. Ahora sabemos que estas cuentas por pagar, este pasivo aumentará por un par de razones diferentes. 1. Si este lado del signo igual en el gasto de automóviles está reduciendo el patrimonio, el patrimonio y los pasivos están en el mismo lado del signo igual, entonces esta cuenta es la cuenta afectada, que debe subir para que la ecuación contable permanezca en equilibrio. También podemos pensarlo en términos de las cuentas por pagar, eso es algo que realmente no nos gusta, lo malo está subiendo, compramos algo y aún no lo hemos pagado, debemos algo en el futuro. Eso es lo que representan las cuentas por pagar. Pagar. Y eso es lo que está sucediendo aquí que la cantidad que debemos está aumentando. Si miramos la transacción, entonces tenemos un aumento de 416 en el pago y tenemos el gasto de automóvil. Una vez más, está subiendo, puedes pensar en que los gastos suben, pero está reduciendo la sección de capital. Así que está reduciendo los ingresos netos, está reduciendo el patrimonio. Cuando ves un problema como este en un problema de libro, a veces puede poner signos menos aquí. Así que lo tendrá en la fórmula. O pueden pedirle que ponga un signo menos cuando ingrese los datos. Y este es solo uno de los problemas nuevamente, con este tipo de problema de ecuación contable. Cuando pasas a débitos y créditos. Es bonito, todo es sencillo. Ese es el punto de los débitos y créditos. Pero estamos tratando de trabajar con esta ecuación contable al principio, solo para tener una idea de algo que tiene ventajas y desventajas. Y no es un sistema perfecto porque se vuelve confuso cuando miramos a través de las áreas aquí con el más y el menos, así que estamos restando el gasto del patrimonio total en este caso. Vemos que no hay efecto en la ecuación contable, porque bueno, no hay efecto en los activos totales y los pasivos totales y el patrimonio, lo que significa que los activos se mantendrán iguales. Los pasivos están aumentando y el capital está disminuyendo. Entonces, este lado del signo igual sigue siendo el mismo, lo que significa que los pasivos y el capital subieron y bajaron, lo que significa que el pasivo de las cuentas por pagar aumentó y el gasto redujo el capital. Por lo tanto, los pasivos y gastos son iguales a los activos totales en términos de lo que sucedió dentro de esta transacción en particular. El pasivo aumenta y el patrimonio disminuye entonces. Hay un efecto sobre el ingreso neto, que es el ingreso neto de gastos calculado como leer tener un nuevo menos gastos, así que los ingresos van a los ingresos netos están bajando. Tenga en cuenta que el patrimonio total irá en la misma dirección que el ingreso neto. Entonces, cuando los ingresos netos disminuyen, eso también reducirá el capital total. Total. Los activos siguen siendo los mismos pasivos aumentan y el patrimonio disminuye. Si miramos el lado del saldo, entonces vamos a decir que el efectivo comenzó en 49685. Nada sucedió durante esta transacción que termina el saldo 49685, cuentas por cobrar. Nada antes de nada después de que los suministros comenzaron en 315 más 0315 es el saldo final. Las cuentas por pagar estaban en cero antes de esto. Lo estamos aumentando de 16 a 416, capital 50 mil. Antes de esto, nada sucedía todavía 50 mil y nada en ingresos. El gasto de automóvil es 0 menos 416 a 416. Por tanto, si sumamos el total de activos, tenemos un 49685 más los 315. Dado 50 mil, sumamos los pasivos y el patrimonio para 16 más los 50 menos los 416 nos darán los 50 mil. Así que estamos en equilibrio, entonces, y el ingreso neto también está disminuyendo en los 416 en el total. Sin ingresos, y solo un gasto del 416. Próxima transacción, comprar comidas a cuenta mil 950 una vez más, se ve afectado el efectivo, vamos a decir que no, no lo hicimos, no pagamos en efectivo, lo compramos a cuenta. Por lo tanto, las cuentas por pagar se ven afectadas, normalmente entraría en la práctica de trabajar con comidas y entretenimiento o el gasto o lo que obtuvimos primero, porque esto será más fácil una vez que lleguemos a débitos y créditos. Y eso significa que tenemos comidas y comidas de entretenimiento y el entretenimiento es un gasto, está en la sección de equidad. Y va a reducir la equidad total. Así que va a ser como todos los demás gastos, todos los gastos reducen la equidad. Así que vamos a disminuir las comidas y el entretenimiento. Y eso significa que debemos estar haciendo algo a alguna otra cuenta. No va a ser efectivo, no pagamos en efectivo. Así que no estamos disminuyendo el efectivo, estamos aumentando lo malo en lugar de disminuir lo bueno en efectivo, estamos aumentando lo malo en las cuentas por pagar. Por lo tanto, las cuentas por pagar serán el otro lado de esta transacción. Y sabemos que va a aumentar por al menos dos razones. Uno, sabemos que las comidas y el entretenimiento están disminuyendo, está en el lado derecho de este signo igual. Y, por lo tanto, esto debe estar subiendo si se trata de las otras cuentas afectadas, que es para mantenerse en equilibrio. También sabemos que lo malo está aumentando en que cuentas por pagar significa que debemos dinero. Y luego va subiendo porque debemos más dinero comprando algo a cuenta que aún no hemos pagado. Si miramos esa transacción, aquí está, tenemos las cuentas por pagar aumentando, tenemos las comidas y el entretenimiento, disminuyendo el patrimonio total. Una vez más, no significa que el entretenimiento de las comidas esté disminuyendo, significa que las comidas y el entretenimiento están disminuyendo la equidad total. Si miramos nuestra ecuación, entonces vemos que no le sucedió nada a dos activos, los pasivos están aumentando y el patrimonio está disminuyendo a partir de esta transacción. Sabemos que los activos totales serán cero pasivo subiendo y los pasivos y el patrimonio que baja sigue siendo el pasivo total y el patrimonio será cero. El ingreso neto se ve afectado aquí. Y eso está bajando los ingresos menos los gastos. No tenemos ningún ingreso, solo tenemos gastos para este periodo de tiempo hasta ahora. Así que tenemos una pérdida neta en este caso de 1950. Luego vamos a bajar el saldo, así que aquí está el saldo que tenemos 49685 más cero nos mantiene en 49685. Teníamos cero cuentas por cobrar y terminamos con cero en los suministros de cuentas por cobrar en 315 más 0315 es lo que terminamos que hay para 16 cuentas por pagar más mil. Que 950 nos da 2366 teníamos capital 50.000 más cero nos mantiene en 50.000. Tenemos gastos de automóviles para 16 más cero nos da 416 disminución en el patrimonio y comidas entretenimiento cero más o menos 1950 nos mantiene en el 1950 si vamos a sumar entonces los activos totales de 49685 efectivo y 350 y suministros llegamos a esos 50.000 activos totales. Para sumar pasivos y patrimonio obtenemos 2.366 pasivos más 50.000 capital menos 416 en el gasto de automóviles menos comidas y entretenimiento 1950 llevándonos a 50.000 efecto total de ingresos netos al final de todas las transacciones que hemos realizado hasta ahora 2.6366 eso es una pérdida sin ingresos sin ingresos todavía sólo gastos de 416 auto y comidas y entretenimiento de 1950. La siguiente transacción pagada por la compra realizada en el pasado es efectivo afectado vamos a decir que sí el efectivo ha estado bajando el término clave aquí pagado cada vez que vemos pagado vamos a disminuir el efectivo otro lado de la transacción compramos algo pero no sabemos exactamente qué es así que podrías pensar que debería ser algún tipo de gasto o algo así pero compramos algo que compramos en el pasado a menudo eso dirá cuenta y eso significa cuentas por pagar en este caso lo que significa que estamos pagando la responsabilidad ahora sabemos que está bajando por al menos un par de razones 1 sabemos que si este lado del signo igual está bajando entonces si esta es la otra cuenta afectada que lo es debe estar bajando para que la ecuación contable permanezca en equilibrio también sabemos que está bajando porque las cuentas por pagar son una cuenta de pasivo representa que le debemos dinero a la gente o a la compañía que le debe dinero a la gente y ahora hemos pagado ese dinero y por lo tanto la cantidad adeudada debería disminuir así que aquí va a estar la transacción vamos a disminuir el efectivo en el 416 vamos a disminuir las cuentas por pagar en el 416 eso significa que los activos totales están disminuyendo en 416 con el efectivo y las cuentas por pagar disminuyendo en 416 lo siento el total de pasivos y patrimonio también está disminuyendo en 416 debido a los pasivos no hay efecto sobre los ingresos netos aquí no hay efecto sobre los ingresos y gastos en otras palabras si bajamos el equilibrio vamos a decir o vamos a pasar por esto vamos a decir que los activos están bajando los pasivos están bajando y el capital sigue siendo el mismo de esta fila de esta transacción luego tenemos los saldos vamos a decir que el 49 685 menos el 416 nos lleva a 49 enfermos de 49 a 69 años cuenta cuentas por cobrar 0 más 0 es 0 suministros 315 más 0 es 315 cuentas por pagar 2366 menos 416 nos lleva a 1950 capital 50 mil más 0 es 50 mil ingresos 0 más 0 es 0 gasto de automóvil para 16 negativo y 0 es para 16 comidas y entretenimiento 1950 cero nos lleva a 1950 si luego sumamos estos tenemos el efectivo 49 a 69 más 0 más 315 nos da 49 548 49 5 a de para y luego los pasivos 1950 más el capital 50 mil más 0 menos 416 menos 1950 nos lleva a un saldo de pasivos y patrimonio de 49 584 ingresos netos eso significa que estamos en equilibrio aquí por supuesto el ingreso neto es en realidad una pérdida lo que significa ingresos menos gastos de 416 gastos más el gasto 1950 que nos lleva a la pérdida de 2003 66 si miramos el total de transacciones entonces podemos ver el saldo inicial la transacción nos trae otro saldo más la transacción nos trae el saldo neto así es como se vería toda la hoja de trabajo en un problema como éste observe que es una especie de hoja de trabajo desordenada cuando la vemos dispuesta así cuando trabajamos en ella una cosa a la vez no está tan mal pero es una hoja de trabajo bastante desordenada cuando lo ves todo en un momento dado en realidad es menos complicado cuando pasamos a débitos y créditos así que es por eso que pasamos a débitos y créditos tenga en cuenta aquí que nos estamos entrando en las cuentas por pagar aquí entonces los pasivos y las cuentas por pagar deberíamos ver un patrón y que veamos que tenemos el 315 sucediendo aquí y luego 315 salió aumentó en el saldo luego disminuyó en el saldo a cero tenemos el 416 aquí luego el 416 salió así que aumentamos el 416 y luego disminuimos el 416 y luego tenemos el 1950 que nunca valió la pena todavía le debemos el 1950 al final es por eso que ese es el equilibrio final aquí ese será el patrón típico en una cuenta por pagar vamos a aumentarlo con una factura en la que incurrimos aún no hemos pagado algo en lo que incurrimos a cuenta y luego en algún momento en el futuro lo pagaremos y disminuiremos esa cantidad y luego deberíamos poder igualar esas dos cantidades y hacer coincidir los aumentos de las disminuciones a medida que avanzamos ese debería ser el patrón que veremos de vuelta a los objetivos ahora podemos enumerar las transacciones que involucran cuentas por pagar y registrar transacciones que involucran transacciones de registro que involucran cuentas por pagar utilizando la ecuación contable